No recuerda lo que le sucedió, se ganó el partido de local con usted. Mira, yo soy un profesional de Picao. Yo lo comentaba después del partido. En un local, en una localidad bien difícil, pero aparte de que en el lugar que jugamos, ahora no podemos dejar lograr. Son cuatro partidos que son muy importantes para nosotros. No podemos dejar un regalo. Y el regalo más grande va a ser poder clasificar a las aplicaciones. No solamente para él, sino para todos nosotros. Yo te decía, además, porque se recuerda a uno, el partido political lo ganan, con todo el ánimo. Cristal venía con todo lo mejor. Recuerden más que usted, con ganarse y poder ganarlo. Al final no puede pasar lo mismo. De hecho que sí. Por eso te digo, aquí ya el partido se jugó. Terminó a las seis. Disfruta todo el día. Pero al día siguiente ya tienes que tener salud. Y no puedes conformarte con haber hecho solamente un gol o haber hecho un partido en la semana. Hay que contarte todo un año. Entonces tú tienes que trabajar para que todo el año, todo el año, No lo vas a pedir. No, no. Siempre miembros están. Entonces tú lo que dices es cierto, ¿eh? Entonces lamentablemente aquí ganas un partido y ya los comentarios, el salir por la calle y la gente está contenta porque viste bien, te lleva a entrenarte igual, a no concentrarte de la misma manera, a no imaginarte cómo hacer el encuentro que se te viene, ya piensas que ya no, porque ya jugué un buen partido, al siguiente me va a hacer igual. Es cuando más te tienes que entrenar, cuando más concentrarte tienes que estar, cuando más te tienes que poder hacer, es la verdad. Esto es así. El partido ya terminó y la parte que yo vengo, yo no veo cómo se va a entrenar.